Una de las grandes lecciones que yo menciono en el libro es la que aprendí al adoptar a mi hijo Adrián, que fue una de las mejores decisiones de toda mi vida, porque yo lo hice pensando que iba a hacer algo bueno por el mundo, que iba a cambiar la vida de un niño, que era una forma de darle a la vida una demostración de lo agradecida que estoy con todas las cosas que me ha dado. Y sin embargo, fue él quien me dio una gran demostración a mí, fue él quien me ayudó a conocerme a mí, descubrir tantas cosas de mí que no sabía. Este libro es un libro que yo vengo escribiendo en mi mente durante hace muchos años, porque como madre al fin, siempre quería dejarle a mis hijos un legado, algo que fuera de valor para ellos en caso de que algún día yo no estuviera presente y ellos me necesitaran. Y una noche llegué del trabajo cansadísima, llegué tarde, mis hijos se habían quedado dormidos en mi cama, levanté la sábana, encontré que estos niños que estaban ahí no eran mis hijos, eran unos niños enormes, los míos me los habían secuestrado y evidentemente estaba equivocada, simplemente mis hijos habían crecido en un abrir y cerrar de ojos y yo no me había dado cuenta. Y sentí pánico, ansiedad, sentido de culpa y sobre todo sentí que había llegado el momento de escribir este libro, de dejarles este legado en el cual les dijera todas las cosas que quisiera decirles cuando no esté a su lado, cuando ellos sean grandes y no me tengan a mí al alcance de la mano para darles consejos. El libro consta de unas 35, 36 lecciones de vida, de cosas que me ha tocado vivir a mí, muchas muy fuertes, otras pues livianas. Hablo de cosas dolorosas como mi divorcio, hablo de cuando tuve una nana que cuidaba a mi hijo recién nacido y abusó de él, como el momento en que tuve una asistente y me robó la identidad. De todo eso uno aprende, lo que uno tiene que tener es la voluntad de ver las cosas de esa forma y el entender que en la vida la actitud es de vital importancia, el tener una actitud luchadora, el tener una actitud decente, el mirar siempre el vaso a la mitad lleno, el no mirar las cosas de una forma negativa porque ahí no nos va para ninguna parte. Y eso yo lo reflejo y lo pongo con diferentes ejemplos de cosas que me pasaron en la vida y como el tener esa actitud eventualmente fue fundamental para llegar a donde estoy. Todos tenemos la capacidad de aprender de los errores de los demás. Yo he aprendido de los errores de los demás, he aprendido de mis errores y creo que eso se queda reflejado en el libro. Gracias por ver el video.